La mañana de este domingo, fueron localizados los cuerpos sin vida de siete personas, en Jerez, Zacatecas. La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que, durante las acciones operativas y de vigilancia que llevan a cabo las corporaciones de seguridad, en el municipio de Jerez fueron localizadas siete personas sin vida. De acuerdo con los reportes, estas personas utilizaban ropa táctica, algunas de ellas con siglas de un grupo delincuencial por lo que se trataría de sicarios. Al realizar recorridos de reconocimiento entre las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, en la zona serrana de Jerez, en una brecha que conduce al rancho Dos Motas, fueron localizados los cuerpos sin vida de los siete masculinos. Las autoridades informaron que en el lugar se encuentran desplegadas las corporaciones de seguridad a fin de dar con los responsables de estos hechos. Asimismo, la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevan a cabo la recolección de indicios a fin de integrar la investigación correspondiente.